Alegría en las familias del centenar de presos recién liberados en Birmania tras la amnistía firmada por el presidente Tein Sein a pocos días de que se forme un nuevo gobierno salido de los comicios del 8 de noviembre. Hasta 39 de ellos estaban en prisión por razones políticas. Las ONG calculan que aún hay 100 encarcelados por estos motivos. No estoy del todo feliz porque el gobierno los libera separadamente. Quiero que todos los activistas, presos políticos, estudiantes, granjeros y trabajadores dejen la cárcel, decía este hombre hasta ahora preso político. El gobierno de Tein Sein, heredero de la última junta militar, ha concedido varias amnistías desde que en 2011 se iniciara el proceso de reformas después de que el país estuviera casi medio siglo gobernado por generales. Creo que con el nuevo gobierno nuestros problemas se solucionarán porque estaremos ahora bajo el cuidado de nuestra madre, Aung San Suu Kyi. Va a ser muy diferente. Eso es lo que creo porque ahora mismo nuestra madre está en el poder. La amnistía se produce poco antes de que se constituya el nuevo parlamento el 1 de febrero, en el que la Liga Nacional para la Democracia de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi tendrá mayoría suficiente para elegir al próximo presidente. La constitución aprobada por la última junta le impide, sin embargo, optar al cargo.